¿Qué pedo gente de YouTube? Aquí un nuevo video Y bueno, hoy les traigo una nueva forma de ganar monedas Que ayer, pues checando Aquí en los filtros y todo ese desmadre Me encontré diferentes Jugadores Que se pueden tradear Y posiciones y todo eso De momento aquí tengo los filtros, son 5000 monedas Aquí Después es media 71 Y aquí poner medio campo y defensa Y bueno, vamos a buscar jugadores Bueno, como Como pueden ver, aquí están las posiciones de MSD, MD Y MI, entonces vamos a ir a quitarlas Porque Pues esas no van a funcionar, parece Entonces sí lo vamos a dejar A ver si encontramos otros jugadores que no Bueno, como ven aquí Encontré, bueno aquí jugadores que ya vendí Pero que compré Y bueno, aquí ya como se ganaron Todos, yo aquí he hecho Algunas ventas, como ven Vendí este jugador 70 de media Bueno, ese ya está Están en mi club Así que ese no cuenta Aquí como ven he encontrado un jugador De 4800 De media 72 Que estos sí se venden bien El de 71 Yo diría que no lo compraron Porque ahorita el mercado ya está Se puede decir que volvimos a la normalidad Así que este wey lo vamos a vender A 7500 Y 7200 aquí Y lo vamos a poner a la venta Estos tres cabrones Ahí están Perdonen si se escucha la chingadera del micrófono Pero es que O sea, quiero no taparlo Pero lo tapo de todas maneras Bueno aquí Van a recargar Y recargar Y recargar Y así van a empezar A A A buscar jugadores Y después pues ya Cuando se venden los jugadores Pues ya cobran las monedas Yo antes tenía 150 mil Y ahora ya tengo Bueno tenía 360 mil Pero Como ven compré un jugador ahorita Y le voy a poner aquí Las capturas de cuando se vendieron los jugadores Para que vean que si funciona esto Y bueno Como ven La verdad que es muy efectivo La verdad que a mi me ha funcionado Y bueno Si quieren ahí Pues mejor Para mejorar sus La valoración de sus jugadores O quieren comprar jugadores O quieren abrir sobres Pues va A funcionarles muy bien Así que bueno Yo espero que les haya gustado este video Suscríbanse Porque van a venir más videos de FIFA Mobile 18 Y muy buenos la verdad Así que Bueno Va a haber series por fin Así que Espérenlas Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Adiós